El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy, que vivimos por acá. El día de hoy es el día de hoy, que vivimos por acá. El día de hoy es el día de hoy, que vivimos por acá, que vivimos por acá. El día de hoy es el día de hoy, que vivimos por acá. El día de hoy es el día de hoy, que vivimos por acá. El día de hoy, que vivimos por acá, que vivimos por acá, que vivimos por acá. El día de hoy es el día de hoy, que vivimos por acá, que vivimos por acá, que vivimos por acá. que vivimos por acá, que vivimos por acá, que vivimos por acá. que vivimos por acá, que vivimos por acá, que vivimos por acá. que vivimos por acá. que vivimos por acá, que vivimos por acá,